En el Beauty Tip de hoy te voy a contar la mejor manera de demaquillarte y qué tratamiento realizarte antes de irte a dormir. El primer paso es el óleo limpiador. Destruye todo el maquillaje. Tiene aceite de rosa, jojoba, oliva y vitamina E. Realiza un suave masaje en el rostro, inclusive en los ojos, y retíralo con agua. Listo el primer paso, vamos con esta agua micelar hidratante que tiene ácido hialurónico. Con un algodón termina de retirar células muertas y restos de maquillaje. Una vez por semana y para lograr una piel super radiante, podes utilizar esta espuma para peeling suave y exfoliación. No tiene granulitos, la exfoliación suave se realiza a través de un complejo de 4 probióticos. Este paso te va a encantar y le va a dar muchísimo a tu piel. Es una esencia anti-age y disminuye el daño celular. Usala siempre con el rostro limpio y antes de tu tratamiento. Finalizamos todo con suero e hidratante. Para mi modelo elegí la línea Zika de Fuzzy Lab. Una fórmula que mejora la elasticidad, aporta nutrientes, antioxidantes y humectantes. ¿Qué te pareció esta rutina? ¿Estás realizando todos estos pasos? ¿Cuál te falta?